Monsefú, la ciudad de las flores, fue la anfitriona de la novena feria biregional de integración económica y cultural entre las regiones de Cajamarca y Lambayeque. La coronación de la reina de la novena feria biregional 2016, el pasacalle por las principales calles de la ciudad de Monsefú, degustación de platos típicos de Cajamarca y Lambayeque, banda típica de chota, avanzada cuterbina, noches culturales y demás actividades se desarrollaron en este importante evento que confluye a dos pueblos hermanos como es Cajamarca y Lambayeque. Gracias por haber acogido a nuestros hermanos de Cajamarca y haberles dado esa inmensa posibilidad de desarrollarse como tal. Muchos cajamarquinos han encontrado aquí su segundo hogar y han podido desarrollarse en la vida empresarial, en la vida intelectual, en los diferentes campos. Nosotros estamos inmensamente agradecidos de este pueblo porque ha acogido de la mejor manera a cientos, a miles tal vez de nuestros paisanos Cajamarquinos. Muchísimas gracias a sus autoridades. Esta es una oportunidad valiosa para consolidar un rinco, una integración entre estos pueblos que como se ha señalado ya por siglos, de una manera natural, lo han consumido. Los lambayicanos de por sí llevamos sangre Cajamarquina. Y nuestras tierras se irrigan por los afluentes de Conchano y de Chotano que llenan en tinacones y después las tierras americanas y las monsejuanas son regadas gracias a las aguas que vienen de la región Cajamarca. Estos lazos de amistad y esta serie a vida regional que se están desarrollando durante nueve años, esperemos que cada día se consolide, porque eso permite no solamente la unión de los pueblos en el tema del comercio, de la agricultura, del turismo, lo más importante, la integración humana. La payique está llena de Cajamarquinos y bien por ellos porque también han venido a hacer inversiones, trabajo y han generado el desarrollo de la payique. Delegaciones diversas de Cajamarca a través de las agencias agrarias de las 13 provincias tuvieron la oportunidad de exhibir y vender sus productos. Este tipo de evento que hace el gobierno regional con el gobierno de Cajamarca es muy bueno para nosotros, muy saludable en la forma de que transmitimos nuestro trabajo, que nos ayudamos a conocer nuestro trabajo y una vez más promocionamos más en la cual estamos muy agradecidos y ahora ha tocado acá en Monsefu que bien, para que así también los vecinos Cajamarquinos de Chota, de Celendín puedan conocer también parte de la costa. A la gente productora yo le digo que por favor se preparen, estén listos con su mercadería, con sus buenos productos, sea de agricultura, apicultura, artesanía, preparar, preparar buen producto y en cuanto nos inviten a una feria a salir, porque es muy relajante también después de tantos meses de trabajo, salir a ver, a vender nuestros productos es muy gratificante para nosotros. Bueno, somos productores de aguardientes de caña de azúcar del valle de Chancaybaño, de las famosas aguas termales, y hemos tenido a bien participar en esta feria bi-regional, gracias al gobierno regional que ha tenido la gentileza de invitarnos y exponer nuestros productos acá en el distrito de Monsefu y bueno, gracias a Dios hemos tenido una acogida positiva. Bueno, ha sido positiva, como verás lo que queda son, lo último nada más ha ido bien. Cabe resaltar la realización de las noches culturales promovidas por los gobiernos regionales de Cajamarca y Lambayeque respectivamente, espacios de expresión artística y cultural para conocer las raíces folclóricas y musicales de ambas regiones. Música Música ¡Gracias! 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 Se dio por clausurada la novena Feria Biregional de Integración Económica y Cultural entre Cajamarca y Lambayeque, esperando que el próximo año sea mucho mejor. Los anfitriones seremos nosotros, los cajamarquinos, nuestro mayor compromiso con este evento cultural y artístico. ¡Gracias! ¡Lambayeque, Cajamarca! ¡Gracias, Cajamarca!